Miren, coincidentemente creo que ya va a cumplir un año de la promesa que hizo el gobernador porque él mismo vino aquí a hacer este compromiso con el pueblo de Parcona en construir módulos temporales. Se hizo una campaña aquí en la zona sur y a la vez vino, puso la primera piedra y ha pasado casi un año y todavía los módulos siguen, como ustedes pueden observar, en construcción. ¿Y estos módulos en cuánto tiempo debían estar listos? Según las propias palabras del gobernador, era para entregarles en el mes de noviembre a diciembre del año anterior, ese año 2023. Ya estamos en 2024, casi finalizando lo que es octubre y todavía no se ha hecho nada. Claro, incluso vemos cómo todavía falta lo que es la instalación de la parte superior, que está todo expuesto, no se ve iluminación. ¿Qué les han dicho cuando ustedes han preguntado por la situación actual de estos módulos? Mire, hicimos dos movilizaciones y una de ellas llegamos hasta el gobierno regional y ninguna autoridad nos recibió. Hemos hecho gestiones para poder coordinar, en este caso con el gobernador, no con el señor C. Garza, con el gobernador, para que él nos diga de propia boca qué es lo que realmente se espera en lo que es la continuidad de la reconstrucción de estos módulos temporales para poder, digamos, atender a la posición de Parcona. ¿Qué dice el actual director regional de salud? Me imagino que también debe estar preocupado por esto. Mira, solo el director regional de salud se acercó a nosotros cuando anunciamos un paro. Los dos paros estuvo presente, pero luego no ha aparecido. Y lo peor es que hicieron una conferencia de prensa donde una vez más se muestra la calidad de político que tenemos en la ciudadica, que nos han mentido a dios de siniestra. Hablamos del señor C. Garza, hablamos del director de la iglesia y también en ese momento de la red de salud que nos dijeron que ya se habían conseguido, que ya había el expediente técnico, que ya estaban por conseguir el presupuesto y hasta hoy solo fue una mentira más. Pero no vemos incluso que hace poco, también hace poco más de un mes, el mismo coordinador Carlos Agarra también se había comprometido a que en un mes estaría listo y vemos que lamentablemente fueron palabras que se llevó el viento. Mire, lamentablemente en este instante uno puede decir que el señor C. Garza es un mentiroso. Y creo que entre mentirosos se juntan. Nosotros nos reunimos como dos o tres veces con él y nos mintió una y otra vez. Y hace un mes exactamente creo que hizo una declaración en la que iba a entregar estos módulos al mes posterior. Sin embargo, hasta la fecha vemos que se vienen trabajando, sí, pero a paso lento. Pero no, actualmente le pregunto, ¿cómo se encuentra el centro de salud provisional en donde se encuentra ahora Parcona? ¿Cómo ve la situación actual? Mire, yo veo que lamento la indiferencia por parte de las autoridades de ICA, empezando por el gobernador, empezando por el alcalde de ICA, el alcalde de Parcona, ¿no? Los propios directores de las diferentes unidades ejecutoras aquí de ICA que hacen simplemente, son indiferentes con nuestro establecimiento. El año pasado en el centro de salud Parcona, provisional donde trabajamos ahora, que todos saben que es un motel, tuvimos el problema del calor. Es un calor terrible. Hemos tenido el problema del frío. Se refleja en los informes de asistencia donde cantidad, o varios de nuestros trabajadores fueron afectados en esta época del frío por el lugar donde trabajamos. Y ahora se viene el calor. Recordamos también que el año pasado fue afectado, muy afectado, por el tema de la lluvia, porque ustedes, como pueden haber visto, los techos no garantizan que se pueda, digamos, soportar una lluvia como la que hubo el año pasado y que solo fue de un día. Ahora te imaginen si se fue de dos, tres días. Ese establecimiento prácticamente colapsaría. Claro, no, como se puede ver, es sumamente preocupante la situación en la que se encuentra, sobre todo que Parcona es uno de los distritos más poblados de ICA, con más población urbana. Sí, pero también no solamente es un llamado de atención a las autoridades políticas, sino también a la misma población. Se ha hecho indiferente, porque de repente el alcalde actual tiene muchos trabajadores de Parcona como favores políticos y lamentablemente han sido dirigentes y ¿qué ha hecho? Simplemente los tiene debajo de él o debajo de su mando, producto de que les ofrece algún servicio, sea que trabaja en ellos o trabaja en algún familiar. Por ello es que Parcona es indiferente. Es increíble que Parcona, cuando hicimos la movilización, solo hayan ido 30 o 40 personas de la población. Pero sin embargo, cuando quieren atenderse, llenan el establecimiento y vemos que lamentablemente allí se quejan de las inclemencias en las que se les viene atendiendo y nos reclaman a nosotros como si nosotros fuéramos los responsables de solucionar este tipo de problemas. Lamentablemente, hasta hoy, una decepción más de todas nuestras autoridades que hacen poco o nada por buscar las condiciones más idóneas para poder atender a la población de Parcona. Sin duda alguna, esto demuestra el interés que se le da a lo que es el sector salud. Por último, ¿cuáles eran sus palabras finales? Mira, creo que en un momento el representante del gobierno regional dijo que si no nos hacían caso, él nos iba a acompañar a hacer una movilización a la ciudad de Lima. Sin embargo, ahora no nos recibe, ahora no tiene las puertas abiertas para nosotros porque nos está tomando como si fuéramos contrarios a la gestión. Y nosotros no estamos en contra de nadie. Solo queremos que los trabajadores y la población tengan un lugar idóneo para brindar atención a la población de Parcona.